hola chicas y chicos yo soy mapi y el día de hoy es día 12 de blogs más bienvenidos hoy vamos a hacer las rutinas que yo hago normalmente para cuidarme el no sé la cara el cuero cabelludo el cuerpo pues porque normalmente todos debemos nutrir nuestro cuerpo bueno entonces ahorita estoy es con el cabello estaba peinando y uno de los productos que yo utilizo es este es de natura lumina es óleo leve reparador para la reparación profunda entonces con el cabello seco y pues desenredado lo que yo hago normal es dividirlo creo que ya se me va a acabar no sé si es que no quiere salir es un aceite que repara el cabello entonces solamente se aplica de medios a puntas no va a utilizar la raíz queda el cabello totalmente nutrido bueno otra cosa que les iba a comentar y que les iba a decir bueno esto si lo hago es en las noches porque la idea es que no sé qué afecto que quedan las noches este es un tónico de crecimiento refuerza el cabello entonces qué es lo que tú haces lo estoy haciendo ahorita es para que lo vean pero yo lo hago normalmente es en las noches lo que pasa es que en las noches cuando lo hago estoy medio dormida casi ya entonces por eso no lo grabé pero normalmente se hace esto bueno también lo hago cuando me acuerdo porque es que hay veces que no me acuerdo algo más que todo lo hago entonces en las raíces y en la parte donde tenemos esas ciertas entradas y se dejan toda la noche Al otro día no hay ni siquiera que lavarse el cabello, si no es normal, sigue, no lo engrasa ni nada. Acuérdense que estos son productos natura que son 100% veganos y no los están pagando por la publicidad. Lo que pasa es que estos productos, desde que los empecé a consumir, me han parecido excelentes, muy buenos. Entonces me quedé, me quedé con la marca y deseché todas las marcas que habían en el mercado por quedarme con todos los productos de natura. Aquí estamos ya como más en la luz, miren cómo queda el cabello. Queda súper nutritivo, entonces no, es como si no, no tuviera uno ningún, me enjurje ningún tratamiento. Dentro de mi pelo, ¿no? Queda así normal, miren. Y ya, y se ve, lendo, lendo, lendo. Y así es como estás. Bueno, bueno, me acabo de duchar, pero entonces para el cuerpo utilizo un jabón diferente y para la cara utilizo otro jabón diferente. Entonces, este es el jabón de cara. También es de Cronos, es de la marca Natura, yo sé, todo es de Natura. Entonces esto lo hago por la mañana y por la noche. Me lavo la cara para que se quiten las impurezas. Y pues bueno, esto mismo que hago en la mañana, lo hago en la noche. La única diferencia que cambia es esta crema. Porque esta es de día y la otra que utilizo es en la noche. Pues lógico, ¿no? Entonces lo primero que yo hago es el tónico detox hidratante. Entonces lo aplico con un algodón. Se preguntarán ustedes por qué me gusta tanto Natura. Porque es que mi piel es una piel muy sensible. Entonces yo probé con muchos productos y únicos que hubieron que me parecían buenos era una marca llamada Pons. No sé si la venderán en otros lugares, pero me gustaba esa. Y cuando descubrí estos productos, mejor dicho, me quedé enamorada de Natura. Y por eso es que los utilizo completamente. Porque no me dan nada de irritación, no me salen nada, no me salen como granos, nada. O sea, miren en mi piel. Bien, el siguiente paso utilizo este concentrado de yambú ácido y laurónico, que es un suero reductor de arrugas. Pero entonces este es para el contorno de los ojos. Lo aplico de adentro hacia afuera. Y ya. Eso lo dejo ya que se seque. Lo hago en la mañana, lo hago en la noche. El siguiente que hago es este. Renovación energía más de 30 cronos extracto de yambú. Gel crema anti señales. Entonces. Este es el mismo que es muy bueno. Así nos queda nuestra piel totalmente hidratada, limpia. Es que lo tengo acá marcada para que no me confunda con la de la noche. Y ya. Entonces después, si voy a salir o algo así, me aplico bloqueador. Y ya me maquillo. Si no pienso salir, la mayor parte no salgo casi de la casa, entonces no me maquillo, no me aplico absolutamente nada. Unos dirán, oh, pero es que uno no se maquilla para los demás. No, a mí me gusta que mi piel respire demasiado y solamente maquillarme única y exclusivamente cuando hay como eventos o que me voy a encontrar con alguien o vaya a salir. Digamos, por ejemplo, para mis clases de inglés salgo maquillada, para el gimnasio no salgo maquillada. Entonces, pues es como a momentos de los momentos, por eso mi piel es siempre así. Bueno, les muestro. Este es el bloqueador de Natura. Tiene para cuerpo y tiene para la cara. Este es el que es de la cara. Uy, es espectacular porque funciona para pieles sensibles. Y, no, o sea, es, no puedo decir nada más, sino que es, es espectacular. Y este es el bloqueador para el cuerpo. Demasiadamente espectacular. Ellos en su línea de bronceado tienen este, se llama un hidratante refrescante prolonga el bronceado. O sea, después de que tú vas a la playa, te aplicas este. Uy, es muy bueno. Bueno, tanto lo bueno es que lo que te ayuda es a que no, como que no te escames, como que no te, se te caiga la piel. Eso es lo que ayuda perfecto. Bueno, y aunque ellos tienen demasiada línea, tiene perfumes, de maquillaje, de cremas, de cuidado. O sea, todo es espectacular. Yo utilizo todo. Utilizo esta crema de manos. Ya, no, esta es como de cuerpo, mentiras. Esta es de cuerpo, perdón, me equivoqué, fue la de manos. Bueno, yo utilizo la crema de manos, utilizo la crema de pies, utilizo para cuando me cepillo el cabello. Entonces, un protector, ¿qué más utilizo de ellos? Bueno, el shampoo, el jabón, utilizo unas mascarillas para el pelo. Creo que me estoy acordando. Utilizo perfumes, utilizo el esmalte también de ellos. Porque, ah, atrás de que ustedes son, si son como yo, que se desesperan esperando a que el esmalte se seque rápido. Se seque así. Este esmalte se seque un par, o sea, ustedes se lo aplican. Mientras están tomando el tinto y ya se secó. Así de sencillo, o sea, así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo? Bueno, en fin, yo utilizo todos los productos de Natura, o sea, 100% soy Natura. Porque primero son veganos, como siempre les vuelvo y les repito en todos mis videos, ellos son veganos. Me parece una línea muy buena. Es económica. Cuando estoy en casa, utilizo este Splash. O sea, algo, tengo una cita o algo, utilizo este perfume. Voy a decirles también, mejor dicho, todos de Natura. Este, este maravilloso cosito pequeño, hermoso, es un desodorante. Sí, señores, no manche la ropa. Uno que siempre está desesperado a que le manche la ropa, o que no se seque rápido. Ay, esto, y duran, no, mejor dicho, cosa para inventarse. O sea, es que uno gasta muchos desodorantes, gasta mucho plata en desodorantes, y que son malos. Estos, no, esto es de protección, o sea, te dura muchísimo tiempo. Les muestro los esmaltes. Son hermosos. Y bueno, pues ahí termina nuestro blog más del día de hoy, 12 de diciembre. Uy, sí, me voy a despedir. Espero que me dejen en sus comentarios si quieren seguir, que les siga mostrando más productos de los que utilizo en mi vida diaria. Sí, yo sé, son de Natura. Lo único que creo que no estoy utilizando son los polvos, porque resulta que los polvos de Natura no me gustaron el color. O sea, traté de todos los colores y no me gustaron. Entonces, estoy utilizando uno de, bueno, es de arena, mi color es arena, pero entonces eso los compré en una, creo que en forma todo o algo así. No me acuerdo en dónde los compré, pero fue en un almacén. O sea, ese sí fue, es creo que lo único que no estoy utilizando en todo mi cuerpo que no es de Natura. Así que, pues nada, espero que me sigan en mis redes sociales y espero que estos blogs más les estén gustando. Pues este año sí estamos juiciosos porque ya llevamos 12 días haciendo blogs. No me la creo, es en serio, o sea, yo no me la creo, pero genial, genial, porque estamos cogiendo la disciplina. Así que, bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!